que especifica precisamente que cuando sube de mucha temperatura o cuando las temperaturas bajan, que van a empezar a partir de hoy, pues la empresa no se hacía responsable. Tenemos entendido que han funcionado las bombas de calor en las habitaciones independientes, como ocurría antes, pues como la pecera o la zona de los ordenadores, pero que siguen sin funcionar en los espacios abiertos, que es donde más puestos de lectura hay. Parece ser que la empresa Cofeli, con este maravilloso contrato de eficiencia energética, que hoy nos tendría que dar vergüenza hablar de ello, porque estamos despilfarrando calor aquí con las ventanas abiertas, entonces algo también tendrían que mirar aquí de eficiencia energética. Parece ser que iban a o han instalado ya un aparato nuevo para solucionar este problema de la zona más grande, pero que estaban esperando al suministro de gas. Parece ser que esta tarde iba a haber ya calefacción, pero parece ser que no, porque hay gente que hoy está con calefactores. Entonces, si esta empresa iba a venir a solucionar el problema existente que ocurre, ¿por qué no se ha previsto que haya ese suministro de gas a la vez que se trae ese aparato? ¿O si esta tarde iban a dar ya la calefacción, que es lo que ha ocurrido de nuevo para que no esté todo en condiciones? Tiene la palabra la concejala de Cultura. Señora Martín, que UPyD o Izquierda Unida pregunten por la calefacción lo entiendo, pero que lo hagan ustedes nos demuestra o que tiene mucho valor o que tiene mucha ignorancia, porque el mal funcionamiento de la calefacción y el aire acondicionado se remonta a sus años de gobierno. La calefacción de la Biblioteca Miguel Hernández lleva funcionando mal desde hace ocho años, desde 2006, exactamente desde su inauguración. Se lo pueden confirmar los propios trabajadores y usuarios de la biblioteca. Porque, como ya les he informado en otros plenos, en los que se han planteado preguntas sobre la climatización de esta dependencia o de alguna otra, las máquinas que se colocaron en su día, pueden preguntárselo a los técnicos del Ayuntamiento, no son las más adecuadas para un clima como el de Collado-Villalba, con temperaturas tan extremas en verano y, sobre todo, en invierno. Como algunos de estos técnicos dicen, son máquinas que solo sirven de despeñaperros para abajo, ya que a partir de cero grados centígrados, el 40% de la energía que produce se destina a desescarchar la propia máquina. Si a esto le sumamos la falta de mantenimiento que han sufrido, tal y como nos han informado los operarios de las diferentes empresas que durante estos tres años y medio han intentado dar con alguna solución, obtendremos como resultado el mal funcionamiento, el gasto innecesario de energía y el desfisparro de los impuestos de todos los vecinos de Collado-Villalba. Sin ir más lejos, el pasado invierno hubo que cambiar las máquinas de la sala 24 horas. La incorrecta instalación de la misma, porque alguien se encaprichó de que tuviese tres salidas en vez de solo dos, que era lo que le correspondía a esa máquina, provocó que esta sala no tuviera nunca calefacción en invierno y, por supuesto, mucho menos frescor en verano, ya que no era de ese tipo la máquina, y que hubiera que recurrir a calefactores de escasa potencia para que los vecinos pudieran hacer uso de este espacio. Para ello se adquirió un equipo por valor de exactamente 6.589 euros. Es decir, después de poco más de siete años y de lo que costó esta dependencia municipal, los vecinos de Collado-Villalba tuvieron que volver a pagar casi 6.700 euros para poder utilizar una sala de 40 puestos. No entro en relatarles el dinero invertido en el resto de la biblioteca. Como todos ustedes saben, el resultado de esa inversión nunca fue lo suficientemente satisfactorio, porque el error estaba en el origen hace ocho años y la deuda de 120 millones de euros que nos dejaron a todos los villalbinos nos hacía imposible llevar a cabo la inversión necesaria para subsanarlo. Para que todos los vecinos lo sepan, les informo que este pasado verano se han sustituido las máquinas que ustedes instalaron y que nunca funcionaron correctamente por unas nuevas enfriadoras para el verano y una sala de calderas para el invierno con en gas. Si bien la acometida se solicitó a Gas Madrid a finales del mes de julio o primeros de agosto, un problema en el suministro de gas por un error en la instalación o distribución a la altura del túnel, un error, no sé, de hace años. Me lo han explicado, son unos aros, la distribución de gas funciona a través de aros y no es una conexión directa, ya ha habido que subsanar ese error. Y la colocación de una chimenea en la caldera con unas medidas diferentes a las que se venían poniendo hasta ahora, ha provocado un retraso en la certificación por parte de Gas Madrid. Por lo que hasta es verdad que hoy a la una de la tarde, pero me confirman que no ha sido posible y que mañana Gas Madrid nos ha dicho que sí, no ha podido entrar en funcionamiento el sistema de calefacción eléctrico, de resistencias que calientan el agua y que, por cierto, también se han colocado nuevas en esos días del mes de noviembre en los que no hubo calefacción. Informo a todos los usuarios a los que aprovecho para pedir disculpas por estos ocho años de mal funcionamiento que la calefacción de la biblioteca Miguel Hernández pasará mañana a funcionar, sigue funcionando, pero en este caso con gas natural y con una maquinaria adecuada y totalmente nueva. Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sí. Buenas tardes. Simplemente decirle al señor Flores que si hablamos de derroches del Partido Popular, si quiere hablamos del aeropuerto de Castellón donde... Siguiente pregunta, señor Morales. ¿Qué parece que unas cosas sí les apetece y otras no? Silencio. Cuando se va a cumplir un año desde que el equipo de Gobierno anunciase que asumía el control y mantenimiento del aparcamiento situado en Batalla de Bailén y Honorio Lozano, ¿cómo valoran su gestión? Tiene la palabra el concejal de Obras. Muy buena. Su turno de réplica. No esperaba menos. Ustedes lo hacen todo magnífico. Solo esta tarde hay que estarles escuchando que todos los mantenimientos son del equipo anterior, que todas las obras mal hechas son del equipo anterior y ustedes todos lo hacen estupendamente. Bueno, pues yo creo que no está tan bien, señor Sánchez. Estamos hablando de una gestión que ustedes asumieron desde hace un año, ahora en diciembre era un año, que asumieron esa gestión. Acuérdense de lo que prometieron cuando nos juntaron a todos en Casa de Cultura para darnos la gran noticia de que el parking iba a ser gratuito. Y dijeron, vamos a abrirlo... Bueno, fueron cambiando de ideas de lo que iban a hacer, porque no tenían ni idea de lo que iban a hacer realmente, no lo tenían claro. Y fue cuando empezamos los grupos de la oposición a poner los peros a esa apertura, fue cuando el equipo de Gobierno empezó a ir por el buen camino, pero que enseguida se quedaron en buenas intenciones, porque no hicieron nada. Comentaron que el parking sería gratuito, tendría unas horas de rotación, unas horas de larga estancia de quince horas para aquellos que bajasen a Madrid y pudiesen estacionar allí. Enseguida empezaron a pintar todas las columnas, dinero que se podían haber ahorrado, porque no ha servido para nada. Al día siguiente estaban pintando las columnas y bajan ustedes al parking, verán unas columnas pintar de un color, otras columnas pintar de otro. Dijeron que iban a controlar la entrada de vehículos. Llevamos meses sin que se controle la entrada de vehículos. Llevamos meses sin que allí haya un mantenimiento, con una obra de cuarenta millones de euros, que nos han echado muchas veces en cara, una obra de cuarenta millones de euros. La están dejando que se vaya a pique. Es una pena, es una pena. Pásense ustedes por aquellas instalaciones. Fluorescentes con los cables cortados, fluorescentes caídos, ascensores que no funcionan. Y eso es ilegal. Ascensores que no funcionan. Hoy no los he comprobado los ascensores, hoy no he ido a comprobar los ascensores. A lo mejor hoy funcionan. Pero también sé que han de ustedes una reunión con comerciantes de la zona que se han quejado de eso. Puerta, la última puerta que da a la salida, que da a correos. Rota en el segundo sótano, no se abría. Eso es ilegal. Están poniendo en peligro en caso de que tengan que salir la gente corriendo por una puerta que no se puede abrir. Lleno de suciedad. Es impresionante la suciedad que hay allí, señor Sánchez. Usted dice que está perfecto. Yo, como hice la pregunta el mes pasado y no la pudimos presentar, esta mañana me he pasado por allí para ver, digo, por lo menos habrán tenido la decencia de adecentar el túnel y el parking, ya que voy a preguntar por el parking. ¿Y sabe lo que me he encontrado, señor Sánchez? ¿Sabe lo que me he encontrado? Es increíble. El fondo del aparcamiento vallado para uso privado. ¿Quién ha vallado eso? ¿Para la hora? Me imagino que será para la hora. Me imagino que será para la hora, para guardar allí los coches. No sé para quién es, pero un aparcamiento público, de repente, una parte del aparcamiento se ha cerrado con una valla, con una verja. No sé para qué. Es decir, no sé quién está haciendo uso exclusivo de esa zona. Quiero que nos lo expliquen. Seguramente tendrán la respuesta, tendrán la explicación. En esas paredes del fondo, en esas paredes del fondo, había grafitis, que a mí se me cayó la cara vergüenza cuando los vi, de horas de trabajo, de horas. ¿Qué vigilancia hay allí en el parking? ¿Qué vigilancia hay en el parking que permiten que paredes enteras llenas de grafitis? Mierda, porque esto ya no es suciedad, es mierdas. ¿Pueden ver ustedes la diferencia cuando se pasa la mano en los temas metálicos, no? ¿Cómo brilla el otro, cómo está negro? Mierda. Este es el mantenimiento que ahora presume el Partido Popular.